Música Ejido del Sartenejo, ciudad del maíz, municipio Y ahí comienza la historia que le compose a un amigo Su nombre es Junior Mireles, cien por ciento potosino Un día salió de su rancho, pa' la unión americana Iba a jugarse la vida, sin saber lo que enfrentaba Para un mejor porvenir, su suerte ya estaba echada El mayor de cinco hermanos, tenía que dar buen ejemplo Siempre bueno pa'l trabajo, tuvo que hacer el esfuerzo Y dejar a su familia, tenía que cumplir su sueño Llegó al barrio de Magnolia, de la ciudad Houston, Texas Ahí empezó a trabajar, en carros y camionetas Mecánico de los buenos, y empezó a ganar su peria Por donde quiera que anda, tiene muchas amistades Aunque gana buen dinero, ya mucha gente lo sabe Siempre ha sido muy humilde, y no se aprenta de nadie Un saludo a sus padres, Feliciano y Angelita Los quiere con todo el alma, y de ellos nunca se olvida Muy pronto van a estar juntos, si lo permite el día arriba Siempre le echa la mano, a todo aquel que es su amigo Hombre derecho y honrado, eso siempre se lo digo Sigue escalando hacia arriba, y sin hacer mucho ruido Ya terminé de cantar, aquí termina el corrido El sonriente de San Luis, escuchen bien lo que digo Siempre con la frente en alto, su orgullo es ser potosino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!